Y los dos y hoy, y justo mencionamos el tema de la Briar y sale Y aquí está, nada, ¿qué podemos decir, mellado? Tú, castear a los equipos de la Leky que ganen, no Pero, oye, como mínimo esto, esto sí, ¿no? Te lo llevas Bueno, una alegría, ¿no? Sí, la verdad, bueno Una pequeña alegría, mellado Poco a poco, a ver qué tal serse, ¿no? En predicciones yo he puesto Rebels, ¿eh? Joder, he puesto Jaians Yo he de decir que ahora mismo mantengo mi predicción Ya, la verdad es que yo la cambiaría Yo la cambiaría Los que se han cambiado, ah, vale Y decir así a Tila y Whitey, no sé muy bien el porqué Digo, cuidado como el cronometro llega a 20 segundos Tensión, tensión Pero, no, parece que finalmente No todavía interiorizo del todo y de repente parece el par del de Andalucía Y hay gente que dice que esto es Superliga, ¿no? El barrio de Andalucía, no, no, estos son los Worlds Eh, no, o sea, lo patrocinan Andalucía también, ¿no? ¿Y por qué la final de Worlds y la patrocinan Andalucía no es en Málaga? Bueno ¿Por qué es en Seúl? ¿Es Seúl parte de Andalucía? Todo llega, todo llega, todo llega, todo llega ¿Es Faker sevillano y yo no lo sabía? A lo mejor sí, ¿no? Claro, se lo tendré que preguntar Cuidado, eh Vamos allá con el primer mapa de esta segunda serie Giants, lado azul, Rebels, lado rojo Y quieren buscar aquí algo del Level 1 Oye Por lo menos el equipo es rebelde Me ha dado, Guilloto estaba en el chat y ha dicho que te ha escuchado y ha piqué a Dobrayar, ¿eh? ¿En serio? Claro, no, no, se ha manifestado en el chat Muchas gracias, Guilloto, eh, sí señor, coño Qué grande, Guilloto, eh Nada, ha dicho Tendré que hacer feliz Guilloto que todo apunta que seguirá estando por aquí, ¿eh? Por la Superliga Se dice, se rumorea, ¿no? Sí, sí, me gusta Se saben cosas Me gusta tener a papá por aquí No perderemos la guillotina No, 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 no ¿Por qué el de la guillotina es portugués? O sea, esto me confunde Claro, la guillotina aquí en Superliga es portuguesa, no es francesa Claro, pero el de la guillotina debería ser francés, ¿no? Claro, es que me parece algo confuso Sí, sí Me parece que da pie a lío, ¿no? A follón Oye, oye Porque está Lupaco, garrabaja 26, que no para de donar 10 bits diciendo Faker es peruano, de verdad Faker es de donde él quiera Pero es que no para de donar y para poner mensaje Pues que los done Eso es porque no está suscrito, ¿eh? Ya Si no puede escribir y tiene que donar bits para escribir Es porque no está suscrito Pues te va a salir más barato, tío, el sub Te va a salir más barato el sub Yo te lo dejo, ¿eh? Y encima participarás en el sorteo de Ingraver Premios Sí, sí No hago una mención que no esté obligada Lo dejo caer, pero ya está, sin más Oye Estaba pensando en una cosa, ¿no? Cuéntame Si tuvieses que hacer una predicción para el año que viene Oh, Dios mío ¿Cuál sería una predicción tuya relacionada con, atención Atención La Superliga Una predicción relacionada con la Superliga Sí La Superliga es europea, mellado Está en mi predicción Vale Uy, espérate Porque quieren aquí buscar el Tradio Whiting Que se va a correr un poquito Pero el Tradio le sale bastante favorable A la Podlin de Rebels Mi predicción es que Coy Sevilla se va a cambiar de nombre Cuidado, Coy Sevilla A lo mejor es No creo, ¿no? Coy Sí, sí, en Extremadura En Extremadura He hecho Badajoz, pero perdón por la gente de Cáceres Cuidado con esto, ¿eh? Madre de Dios Vaya de rape ahí en la ancla Muy bien que iba, ¿eh? Sí, sí Salvando la vida, ¿eh? In extremis R No, no, no No, no No, no, no Pero ¿qué es ese nombre? Mal, 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 mal Igual que Dikey, ¿eh? Que lo está pasando mal, ¿eh? Que lo está pasando muy mal De verdad, poniamos nombres Que se puedan pronunciar, ¿eh? No, no, no Eh, yo tenía O sea, yo tenía Una política muy seria De que la gente que no tuviera vocales En su nombre la llamaba Paco Sigo esperando la camiseta de Lupe por Dominus Pues escúchame, Candis Luego me escriben por privado Y te comento Dikey Se va a acabar muriendo La primera sangre Que va a ser para Nautilus Pero es que, fíjate Se enfada Ser Se tiene que gastar Y le estoy ganando así Primera sangre para un Nautilus Que creo que se va a acabar muriendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiere ganar distancia Quiere ganar algo de tiempo Se quiere suicidar Pero no La kill La kill se la va a quedar Guaitín Uno por uno Kill para los supports Un medio muy raro Que hace co-streaming Creo también O no sé qué No sé En una web de estas chinas De página de streaming No sé cuál es ¿No? Weibo, por ejemplo Weibo Weibo tiene para hacer streaming Bueno, creo que sí ¿No? No lo sé A lo mejor me acabo de pegar La inventada Creo que es Bilibili ¿No? Hay otra por ahí Pero bueno Ya me entendéis Sí En alguna de estas Porque tiene muchas Pues parece ser que han dicho Que se rumorea Loca Margarita Se gira ahora La turuta que es buena Cuidado con Guaitín Cuidado con Guaitín Cuidado con Guaitín Gasta la premura Guaitín Se queda muy tocado El rumano Cargante profundidad No va a haber Nada más Y tú Candice Lo he dicho Escribe por Twitter O por Instagram Te lo ven a vos Así que sin problema Cuidado que Candice Te hace el lío Que este es el típico De nada Lo gano mi primo Pero Candice es un guerrero Que siempre está aquí Así que se va a hacer el lío Pero literalmente Está siempre Sí, sí O sea Hay gente Que yo la tengo fichada De estar en Superliga Estar en segunda Estar en la leg O sea Yo creo que si hiciéramos Y me fui de vacaciones Pirata Cuidado con Decay Se puede acabar muriendo Llega Cersei También para proteger A su compañero En equipo Ante la falange Imperial Por parte de Random Finalmente va a acabar Sobreviviendo La turuta Que es bastante buena Cuidado con Cersei Que se lo quiere quitar Encima Dios santo Lo que pega a los soldados Ya ya estamos en minuto 12 Pero de momento Rebel sigue dominando Son mil arriba Y está Briar Pasando bastante Esapercibida No está teniendo mucho impacto No la estamos viendo Muy frenética Que dice No puedo parar Pero tampoco quiero La estamos viendo De hecho comedida Quiere parar todo el rato Cuidado con Random Estará conteniéndose Cersei Le tendrá miedo al campeón No creo No lo sé No lo sé Si no No lo saca La brujeada Que se desviene ¡Ey! Antonio ¿Cómo derrapa Antonio? Cuidado Que bien acaba de hacer La cortadora El derrape Surimeño Se lo tiene que quitar Encima Random Ha flasheado También lo hace Finalmente Random Cuidado Cuidado Porque viene 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 El bicho Viene El bicho Y va a sacar la kill Eso es lo que hace Briar Kill para Cersei Asistencia para Antonio Conocer el desmayado Ya me encargaré Si recuerdas al chaval Que iba con un cartel enorme De huevo Sí, sí ¡Ey! 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 Antonio muere solo Killeado Vamos a ver aquí la repetición Llega el teleport Martillazo Aquí se come uno ¿Vale? No, no, vale Ahí ya está ¿Y aquí qué pasa? Pues que se ha quedado Para tirar la torre Ahí es a Q Claro Y como ha puesto la W Se ha llevado el agro de la torre No, no Ha sido con la Q Directamente Ah, bueno También Es que Me ha dado absolutamente igual Oye Cuidado, eh Punto de alma para Rebels Están bastante cómodos en la partida Son dos equipos que escalan muy bien Que decirlo Es cierto, ¿no? Que yo quizás me quedaría más bien Con el equipo de Rebels Porque Iberto va a estar peleando todo el rato ¿No? Pero cuidado con Briar Como consigue a Fedear Se lleva con el chupasangre Sabemos que tiene muchísimo sustain ¿Puedes deciros? ¿Veremos a Sierce volviéndose loco? No lo sé No lo sé Me gustaría, eh Me gustaría ver ese momento Briar Claro, no sé Tampoco sabemos cómo es el momento Briar O sea, no hemos llegado A ver el competitivo Yo lo he visto en solo Q Pero ha aparecido Vayne Que también es uno de los campeones Que más se está llamando la atención Cuidado aquí, por cierto, eh Allá va No pone parar Se vuelve completamente loco Ananas y que en problemas Pero cuidado porque está pegando random Va a gastar la definitiva Nadie se quiere meter Es bastante buena franja imperial Se va a acabar muriendo La kill para quien La kill para Bin Llega Dikey por la espalda Tienen que gastar todo el mundo Los destellos Cuidado con Ananasik El root es perfecto Tiene que flashear finalmente Kiba Cuidado con Min Se apunta a la doble Viene Antonio Tiene que gastar el limpiar Y también el destello Pero se acaba muriendo El gancho es bueno Pero no lo puede mover Atila que se quede movilizado Lo vuelve a empotrar Antonio Dos empotramientos Dos kills y el heraldo Que ha tirado la torreta A la calle central Número dos En la midlane De Warwick Un Warwick de la vida Un Amumu o algo así Yo me lo imagino Cuidado Cuidado La gente está diciendo Nasus Claro Nasus Nasus le pega Sí, sí Nasus le pega la verdad Oshimir con su pizza cojonuda Es verdad Cuidado Las pizzas de Pedrito Ay, ay, ay Hay acción En la zona del dragón Porque ha salido ya El tercero de la partida Mucho cuidado Porque está canalizando El martillazo Y es bueno Sobre Nautilus Que se lo quita encima Cinco contra cuatro Llega la truta marquita Que se alcanza a su Antonio Se coloca el escudo Han volatilizado directamente A la piedra De Ivern Cuidado porque sigue bajando Dikey que sigue amenazando Con la onda de choque Es bastante buena Han cazado muy bien Whiting con la entrada grandiosa Lo veníamos contando La Falak Imperial es buena La kill es para Zir Que se puede apuntar una doble Porque se puede apuntar Va a serse Esta que se la lleva Nautilus Va a ser un ace Para Rebels Qué liada de Giants Qué liada A pesar de que empezaba Muy bien la teamfight A favor de los malagueños La operación Boquerón Que se está quedando De momento en nada Boquerón frito Ha sido un poco La situación de barriga Para Giants Es un ace Tan solo han tenido Que perder la vida De Ananasic Pero yo creo Que no le va a importar Demasiado a los rebeldes Que van a intentar sacar Este varón Lo más rápidamente posible La tanqueta La tanqueta Le ha cortado el back La tanqueta Le ha cortado el back Y también el Ignite Se va a acabar muriendo Random No puede hacer nada Primero la tanqueta Luego que si el otro minion Y luego que si Finalmente ha sido Whiting Con el Ignite Gastando el destino Le van a sacar el asesinato Recortó un poquito De diferencias El equipo de Málaga Pues ahí está Un poquito Pero nada Quita el hecho De que Revers Tenga ese varón A Shorvin Que de ahora Lo que no tiene Es destello Hay premura También Salta notillos Por los aires Y vuelve Vuelve Yaya A cometer Cuidado Cersei Cuidado Cersei Cuidado Cersei 3 contra 1 4 Viene Margarita Madre el amor hermoso Se va a acabar muriendo La kill para quien La kill para Bin Antonio que también Está en problemas Es un 3 contra 1 Antonio que muere Kill para Reven No sé muy bien Que quería ir rápidamente El equipo de Yerans Creo que ha sido Cersei Solicitando ayuda urgentemente Donde iba Cersei Claro Luego Antonio llega Se ve totalmente abandonado Y al final Acaba muriendo Incluso de Ike Debajo de la torre No está funcionando El plan de partida De Yerans No está funcionando Ahora ya Lo ha dicho Cardenete También lo ha dicho Odey Nuestro realizador LVP Hope Es cierto Que se parece mucho A James Es que vi un chumpeo En su momento ¿Sí? Sí, sí Vi un chumpeo En su momento Vi un chumpeo En su momento De Pedro Sánchez Y dices Tío, ¿por qué? Es verdad Es preocupante Oye, me gustaría Saber si hay algún diputado Que juega al LOL Tiene que haber alguno A ver, había una diputada Que la pillaron jugando Al Candy Crush Era una versión del Candy Crush No me acuerdo cuál era Pero la pillaron jugando Con el tablet Bueno, que para eso necesitan Los últimos móviles Pero Pero a lo mejor Algunos Un LOL Un Wild Rift A lo mejor Les han pillado ahí No me acuerdo Como se llamaba No me acuerdo ¿No era Celia Villalobos? Sí, sí, sí Justo Exacto Tiene un nombre Como muy característico ¿No? Villalobos Sí Sí, es verdad O sea, es difícil De una villa Donde hay lobos Era Un Candy Crush Era el Candy Crush Este de Frozen Es que No era el Candy Crush Tal cual Era el Candy Crush especial Es que el pañal Se me va por país Dios santo El combo que puede ser Bastante bueno Se reposición Entra Whiting Han cazado a Bin Entra también Muy enfadada Briar Cersei que la corta Llega la turuta No se puede mover Kill para random Reven que gana tiempo Cortar y troncear Se echa para atrás Acaba subiendo el polaco La turuta es bastante buena Sobre Whiting Que va a morir Kill para Bin Gacho muy bueno del danés Se puede acabar muriendo Antonio Se queda muy tocado Llegaba finalmente El daño explosivo Por parte de Kaisa Y Bin Que se va a asegurar Asesinato doble Y ahora sí que sí Ya te decía yo No había que mantenerse Con la predicción Está cayendo el dragón Y esto es alma Como se lo lleve Rebels va a ser un problema Cuidado con Cersei Tiene que robarlo Cersei que no lo va a robar Alma para Rebels Alma de montaña La partida que se pone Muy cuesta arriba Tiene que buscar Algo a la desesperada El equipo malagueño Cuidado Si no El boquerón Caducará Cuidado porque Jayans es el equipo De España Que más Superligas Perdona Que más Iberian Caps tiene Y Superligas también Y Superligas también Es cierto Pero Si pierden aquí Bueno pues Se irá recortando Esa diferencia Quizás Quien sabe Cuidado aquí Porque Antonio Tenía que gastar el destello La ulti Que es muy buena Tiene miedo Tiene que gastar rápidamente El limpiar en problemas También tanto Reven Como Kiba Instinto asesino Por parte de Bindios Andolo que pega Es una auténtica barbaridad Un uno por uno De momento Cuido con Antonio El Reven Que quieren cerrar A Dike Lo consigue Porque no tiene destello La Falange Imperial es perfecta Atila con la tormenta De plumas Tiene que gastar el destello Para evitar La buscadora El vacío Y acabar sobreviviendo Dos por uno En la jugada A favor del equipo rebelde Que ahora sí que sí Le va a ceder el Nashor Y lo más preocupante Para los gigantes Es que Con este muestra neutral Con este bufo Posiblemente los de Madrid Vayan a buscar Cerrar el encuentro Y tienen todo lo que necesitan Para cerrar la partida A pesar de que ya Es bueno Va a castigar Con esta torre A ver Si consiguen Darle la vuelta A la partida Que creo que es bastante imposible Viendo ahora mismo Son 8000 en el marcador De oro Es cierto que han sacado Mientras veíamos la repetición La segunda torreta La calle central Y eso le ha dado Mucho oro Porque daban recompensa Ya estamos viendo Pero aún así Yo creo que le está costando Mucho ahora mismo A los de Málaga Vamos a ver si pueden defenderse La buscador del vacío Que pica La ha quitado aproximadamente Una novena parte De la vida a Tila Mientras tanto Sigue estrenando también Los soldados La druta Que no impacta sobre Antonio Está Margarita Atancándose la torreta Y esto que va a ser La primera torreta Inhibidor del encuentro A favor del equipo de Rebels Margarita que sigue aquí Golfeando Cuidado con la definición De la brilla Random Que se quiere enfoquear Debajo de la torreta Se ha calentado Que flipa Cersei Se puede morir Llega la redención Instinto asesino Doble para Random Quiere terminar la partida Ahí está No termina con la vida De Atila El inhibidor Que va a terminar cayéndose Y tan solo quedan Antonio Y DK Para defender lo poco Que resta de base Parece improbable Se van a refugiar en la fuente No hay nada que hacer Mellado Es GG Es victoria para Rebels Victoria 5 estrellas Que les permite poner El 1 a 0 en la serie Exactamente Así que ya tenemos El primer ganador de esta serie Y es el equipo De Rebels Pero ya sabéis Es una serie El mejor de 3 Así que todavía Puede hasta incluso Darse la vuelta La situación Victoria para los Rebels Tras media hora de encuentro Victoria 5 estrellas Y a ver ahora Que muestran El segundo mapa